12 grados centígrados, sensación térmica a promedio 11 grados, Diego, y le cuento que a partir de las 3 de la tarde empiezan probabilidades altas de lluvia. Mauricio, muy buenos días, 3 de la tarde, probabilidades altas de lluvia. Me imagino que serán sectorizadas porque como aquí en Bogotá hay microclimas, en el norte llueve y en el sur hace un sol impresionante. Estoy en el barrio San Martín de Loa, localidad de San Cristóbal, exactamente en la carrera primera A, diagonal 41, Avis Sur. Aquí está haciendo un sol delicioso, cielo sin nubes y pues el frío aún es canalla. Grado 5 canalla tenemos aquí en el barrio San Martín de Loa y estamos aquí porque ustedes recordarán si echan memoria que el 18 de septiembre estuve en este mismo punto contándoles un problema que tenía la comunidad. Las imágenes que vamos a ver a continuación corresponden a esa mañana de Despierta Bogotá que estuvimos aquí contándoles pues el problema que se presentaba con la ciclovía, con un espacio que conocen aquí los vecinos de San Martín como la ciclovía de San Martín de Loa. Se había llenado de escombros, no se había llamado la comunidad, estuvimos atentos cuando llovía esto era incontrolable y pues a esa mañana hablamos con Javier Gómez. Nos contó que era lo que estaba pasando y hoy volvemos a hablar nuevamente con Javier. Hola Javier, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué es la vida? ¿Cómo va todo? Bien señor, ya muy feliz con estos resultados del acueducto que vino a hacer este arreglo de nuestro barrio. Vamos a caminar por donde antes no podíamos hacerlo y es toda esta franja que estaba llena de escombros. Aquí ustedes ya ven pues parte de lo que quedó que no es nada, allá quedan las huellas de todo esto, era una gran montaña, ¿verdad? Sí señor, era un sedimento que se había venido presentando hace aproximadamente más o menos dos meses y medio de arriba de unas obras que se están haciendo en el barrio Guacamayas y pues obviamente todo el sedimento cuando llovía, entonces venía a parar a este sitio que es como la parte donde se acumulaba todo el sedimento y pues ya llevaba varios meses, ya teníamos mucho, ya se estaba creciendo hasta pasto dentro del mismo, dentro del mismo sedimento que se encontraba aquí en la ciclovía. Sí, ya está empezando a nacer otro tipo de vegetación. Pues después de nosotros conocer el problema que se presentaba para ustedes aquí en este sector del barrio, empezamos a hacer la vuelta, como lo sabemos hacer. Empezamos a tocar las puertas de la alcaldía local de San Cristóbal, también de la empresa Acueducto y Alcantarilla de Bogotá y ellos muy amablemente el sábado fue cuando estuvieron aquí realizando la labor, ¿verdad? Sí señor, el sábado en las horas de la mañana, pues desafortunadamente yo no me encontraba aquí en el barrio, pero me informaron que el sábado en las horas de la mañana vinieron con maquinaria a recoger es esto, el escombro y quedó más o menos como tres horas aproximadamente. Sí, toda la mañana estuvieron aquí recogiendo y recogiendo escombros en un nuevo actor, también operarios de la empresa Acueducto realizando todo el aseo. Ahora tenemos un compromiso con la comunidad del barrio, ¿no? Que esto no se nos llene de basura, vea, allá ya nos dejaron las alcantarillas abiertas, muy bien para que empiece a correr en caso de que se presente otra lluvia por acá, pues baje el agua normal y no llegue aquí y se tapone, pero pues necesitamos, es que por favor, el tema de basuras, ¿qué vamos a hacer con eso, Javier? Sí señor, o sea, eso ya es una cuestión de cultura ciudadana en nuestro barrio, desafortunadamente hace ya, pues desde que se presentó el complique de las basuras, hay muchos vecinos de nuestro barrio que sacan la basura a las esquinas en el momento que no es, o sea, en los horarios que no corresponde sacar la basura. Por ejemplo, hoy es miércoles, ¿hoy pasa o no pasa? La basura pasa es los martes, los jueves y los sábados, y desafortunadamente la gente está sacando las basuras, como usted decía, en las esquinas, donde desafortunadamente los animalitos, los perros rompen las basuras, rompen las bolsas y todo ese reguero vuelve y tapa todo eso. Y nos tapona acá y nos daña el trabajo que logramos hacer acá. Sí señor, y como también se inició, ya se inició una obra que van a empezar aquí arriba, entonces, pues para que... También está el riesgo de que... El riesgo de que se vuelva a taponar esta zona, pues afortunadamente y gracias a Dios, pues esta obra mitiga un poquitico ese problema y pues como dicen que se acerca la temporada de lluvias nuevamente, pues vamos a ver... Es mejor estar preparado. Sí señora, que esté preparado y pues que las obras nos ayuden a que nuestro barrio no se inunde. Así es. Pues Javier, un gustazo darle podido ayudar. Muchísimas gracias a usted. Y esos son los canales que nosotros necesitamos porque desafortunadamente hay muchas entidades que no nos prestan el servicio si no nos comunicamos con un periodista, digámoslo así. Vea, nosotros estamos es para ayudarles. Nosotros somos un puente, la filosofía de Véngase lo Arreglo de ser un puente entre la comunidad que son ustedes y las entidades distritales, contándoles lo que están pasando ustedes y nosotros a ver cómo les podemos colaborar. Afortunadamente las entidades distritales ya nos conocen y nos ayudan de una manera ágil y oportuna, como en este caso, que tenemos que agradecerle muy especialmente a la empresa Acueducto de Alcantarillado de Bogotá que nos prestó su ayuda y podemos tener una historia con final feliz. Así que hagamos una cosa, preparemos el sello notarial. Hágalo así. Y les decimos, cumplimos. Una nueva historia con final feliz con el sello Véngase lo Arreglo. Nuevamente cumpliéndole a la comunidad una historia que ya tenemos aquí en el barrio San Martín de Loa y que vamos a estar muy pendientes para que cuando llegue la temporada de lluvias esto no se nos vuelva a taponar. Y si se nos tapona, pues volvemos a tocar las puertas de la empresa Acueducto de Alcantarilla de Bogotá. Y sobre todo el compromiso de la comunidad del barrio para evitar que se nos llene esto de basuras y se nos tapó en esto también, ¿vale? Javier, choques a cinco, muchísimas gracias a usted, ¿vale? Hagan como Javier, 310-263-0927. Javier lo hizo, nos llamó a la línea de desahogo, nos envió las fotografías de lo que estaba ocurriendo aquí, nosotros analizamos y empezamos a buscar la solución. Usted también, si tiene problemas y busca soluciones, nos marca o nos escribe a Véngase lo Arreglo arroba canalcapital.gov.co. Mis redes sociales son sus redes sociales. En Instagram soy Heredia y en Twitter Heredia soy. También es un puente de comunicación, envíenme sus mensajes, sus fotografías, sus videos y entre todos le buscamos la solución a sus problemas. Ahora sí, no siendo más, tampoco ha sido menos, desde el barrio San Martín de Lobo, en la localidad de San Cristóbal, les decimos ¡Chao! ¡Chao!